Aquí la dejamos con la muda del canal Como dice la Wendy, detrás de cámaras hay otro tipo de convivencia La gente siempre, como dijo José, a veces uno saca tal vez lo malo Y tal vez fuera de cámara ya es muy diferente Pero también a veces uno, como el otro personaje Suele tener que uno, pues hay que aprovechar ese momento Cuando aquel pues hace lo malo y que bien para mi va Porque, verdad, pues está bien, o sea, eso es normal Yo creo que en todos los canales es normal que siempre ataquen a unos más y a otros no Y eso se suele matar, se ve, se ven todos los canales, no solo acá Porque, por ejemplo, a mi me pueden atacar en cualquier video Últimamente eso no lo pasan haciendo No me miran cualquier cosa buena, sino que cualquier cosa mala Solo malo Y está bien, o sea, perfecto, no me voy a clavar en eso yo Porque yo sé que mañana puedo hacer una cosa buena Y tal vez me la echan de ver Porque el maje de Mickey podía hacer un montón de cosas buenas Pero como ya la gente ya lo tenía por así Por así, pues ya solo le decían Y eso, Mickey, lo otro bueno Pero en fin, y así una cosita que tal vez a la gente le parecía bien Que toda la gente lo hagaba Yo siento que eso es normal Pero sí, a veces, fíjese que por ejemplo detrás de cámara Nosotros, por ejemplo, con la Kenny La molestamos siempre detrás de cámara La molestamos, es igual como la molestamos aquí dentro de cámara Así como ayer, hermano Es natural, es natural Nosotros le hacemos droga dentro y fuera de cámara Igual, porque ella, como dice la Wendy, a veces es muy distraída Y nosotros tal vez con alguna cosita pues le hacemos droga Y eso no me, o sea, no es mentira Pero, pero siempre lo hacemos No con el propósito de hacerla sentir mal O hacerla de menos Ni de menos Y no, y ella agarra la onda Y lo agarra dentro y fuera de cámara Ella sabe perfectamente que todos le tenemos un cariño bien especial Y pues yo siento que ella no se clava con nosotros De que puchica, la julana, la mengana Porque ella sabe que le tenemos un cariño Porque la conocemos desde hace tiempo Entonces, este, porque por ejemplo Ayer la estábamos haciendo droga Ahí donde andábamos en el pollo Iba de chistar todo, ajá Pero eso es lo que como nosotros, como decimos A veces detrás de cámara la gente tal vez no mira Incluso cuando vienen algunos suscriptores que son conocidos Siempre ven cuando a veces le hacemos droga Y entonces y ya la gente Y el Padrino es uno de esos Exacto Entonces, pero hay mucha gente que si lo agarra como buena onda Hay gente que definitivamente pues se cree muy santa Y cree que nunca van a hacer una broma a ellos Entonces se creen muy, muy perfectos Y perfectos no, no vemos A ver si yo siento que cuando uno tiene como un grupo Así como de amigos o de trabajo Siempre, siempre hay uno que uno lo hace droga Siempre Y a este grupo le toca la cámara Pero es que antes era la chucha Antes a la chucha le hacíamos leña Antes era yo la patito feo en el canal Porque mi hijo se y la Claudia Me hacían droga, me hacían droga Bueno vino la Kenny y vino a salvarme Pero es una gran bendición para mi Pero es que siempre a la más bobita se hace droga No es que siempre a la más bobita se hace droga No es que siempre a la más bobita no dijo Boba le dijo No es mentira pero eso como la gente no lo miraba Cada vez que veníamos de jugar pelota de la sintética Veníamos en las noches Pero la pegamos de verdad chepe para que vean como le hacíamos Era yo y era yo y era yo O si no cuando íbamos a grabando así como le pasa a usted Y eso porque la Wendy ha puesto hoy algo la regla de que Ya se han calmado un poquito No porque siempre cuando así que íbamos a grabando La Claudia dice Y cuando veníamos a veces de acá que veníamos Y de la cancha Y cuando de repente Y era de pegarme y pegarme y pegarme No vino la Kenny y me salvó gracias a Dios No, pero eso siempre suele pasar cuando alguien Y la Claudia y José tenían eso Que solo se hacen una mirada Y como quien dice A la gente ropa Es que ya no me hace Yo era la que Con el que me cuesta guardando la cámara Es como este carudo No, yo no entiendo Yo me he leído carudo y le digo yo así Y a veces me hace con el dedo Es la peor Y la Claudia y yo le digo Claudia le digo Y rá No sé, pero con dos hijos Choyudos Me pegaba así cuando entraba Me pegaba Puta me dijo La muchacha me decía O Damián me dijo Que le pegaba Mi mami me dijo Que le pegaba Eso nadie lo mira Porque nadie mira eso Y es bonito Porque vaya Por ejemplo Ayer que veníamos en el carro La Kenny traía unos audífonos Venía oyendo música No, venía en el teléfono Venía escribiendo Mandando mensajes De repente Vos solo pones en medio En la cabeza Y con el teléfono Mandando mensajes Y mandando mensajes Y solo en medio Mira Y un teléfono a la mano Y yo me le quedo viendo Y le hago chiste Y le digo Y le digo Y empezó otra vez A medio mensaje Por eso Por eso Uno le hace leña Y mirando Igual Cuando estábamos comiendo El pollo Y a ella le sobró Una pieza Y a la calle Le sobró una pieza Y ella Porque Como dije Es muy de más Es peor que yo De distraída Y mira Le viene la Claudia Y le enviando La cajita Y la bolsa Y iba a pasar Lo mismo Que iba a hacer Aquel día Y yo le agarró La cajita Y le dice Tény Tény Tómele Métalo allí Le dice Vaya Le dice Le agarró la bolsa Y ya metiendo Le dice Y la caja ¿Por qué la Claudia Estaba cargando? Ya ella Lo estaba metiendo En la bolsa Y no en la caja Y después Le dice Ella porque Es muy distraída Y yo le digo Si está haciendo algo Enfóquese Lo que está haciendo Pero ella está haciendo Las cosas Y está pensando En otra cosa Y me dice Mira Me dice Me dice Por ahí Debe ver Mamá Vaya a buscarle Digo Tanto rótulo Usted puede leerle Digo yo Vaya a hacerle Y se fue A comprar una pastillita Que decía La pastilla Que le hiciera Efecto rápido Y me dice Gerson Ay Que ni para poco No se haya montado Un microbuso Y la boca No No Cuando se levantó Si hambre Aguantamos Si Porque andábamos Estaba enferma Ayer Que raro A mí me derrisa Cuando se levantó Se levanta Tanto de cerca De 20 dólares No se levantó No se levantó No se levantó Es que yo Es que abrió la carterita Abrió la carterita Y se puso a contar Ahí Porque nosotros dijimos Nosotros dijimos De lo que llevaba Solo 5 dolaritos Solo 5 dolaritos Me quedaron Por eso ¿Compañera? Por eso Por compañera Igual Le quedaron 5 dolaritos Y este Ay no Ve y te hace Y Le digo A la teta A mí solo Yo no comí mucho Dijo la teta Ya porque Andaban vendiendo mango Dijo Pero yo no comí Ya porque Yo dije Si pasamos a comer Yo solo con 5 dolar Dijo Que me lo gasto Y yo Mamá No es la única Le digo Mirá Y la cartera Sola 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 Y sale ella Con eso Sola 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 Que una pastilla valga 20 dolar Y que diablo Le pasa A la que Niño Y yo Pero Dejé Ah Pero Dejé Y se fue Y llega Con 3 pastillas 3 o 4 3 y algo Valen estas pastillas Ahí por eso Iba diciendo Que pensó Que no le iba A alcanzar El pistol Le digo Si me dejé Pero yo llevaba 20 dolar Yo decía Que tanto De ser Que no Ojalá No se haya ido La guapa En un No Yo le digo No Para que Habiera ido En una Corte Yo le digo Si la gente Puede leer A buscar Una farmacia Yo le iba Por todos lados Pero no miraba Ninguna farmacia Y le pregunté A un vigilante Mire Dice Por donde Está la farmacia Y le digo Por donde Está una farmacia Y me dijo Váyase por aquí Y me dijo Allá está la farmacia San Rey Y me dijo San Roque Ay cariño San Roque Haber sido San Rafael Era Cabal ahí Estaba Cabal ahí Estaba La farmacia Me metí Le pregunté A la muchacha Que pastilla Me recomendaba A ella Matarrata Si le diera La preguntada A Chepe Que cree Que le hubiera He hecho Y hubiera ido A la farmacia Y preguntaba Por una matarrata Así como es Le he hecho El dolor A ella le habló El dolor A después Porque ahí Él nos ha puesto Ahí enfrente Del otro lado Es que ella Comió pupusas Con repollo Es que yo Con la cara De la Kelly Y eso Le hizo daño Oiga chula Yo fuera de la farmacia Y era usted Mire que pastilla Me recomiendo Y una patarrata Con la cara ¿Venme? No puedo le diera A ella Y solo se tomó La pastilla Solo se la tomó Y dice Ay Pastilla Haceme efecto Haceme efecto Y le digo Que ni como Le hace efecto Iba a sentir Los tres dólares No le hace efecto Es que va Que ni que uno Siente el piso Cuando no le hace efecto La pastilla ¿Cómo le va a hacer efecto Pero le dolía Chula ¿Le dolía Abajo O le dolía aquí ¿Le dolía aquí O le dolía abajo Que como llega el intestino Entonces ¿Le dolía aquí ¿Le dolía aquí?